Bienvenidos amigos al chismecito papá de OneFootball y los expulsados ¿Qué tenemos para hoy señoras y señores? Vean esto, después de todo el show, el circo maroma y teatro de los medios españoles que dijeron que Mbappé, que tic tac, tic tac, tic tac y no sé qué, que Mbappé llegaba al Real Madrid pues al final pues el Real Madrid se va a tener que conformar con Eduardo Camavinga jugador de 18 años, muchos dirán que le están apostando al futuro 18 años, jugador del Rennes de Francia todavía, parece ser que son 30 melones los que va a soltar el cuadro merengue para obtener a este pivote de 18 años francés después de que el PSG le diera N número de negativas al Real Madrid Así terminó la novela de Mbappé con Camavinga como jugador del Real Madrid Oh, quedaron como payasos todos aquellos que creyeron en los medios españoles pero bueno, yo te digo que todo el chismesito papá de los expulsados está aquí en la aplicación de OneFootball solamente tienes que ir aquí abajo en la caja de descripción y darle click al link descargar la aplicación porque es totalmente gratis ya que a la gorra no hay quien le corra Cuando una estrella de la cancha se apaga, el fútbol llora sin embargo, no siempre esa frase se cumple ni sigue las reglas porque como dice el lema, las reglas están para romperse y cuando se trata de trabajo, esfuerzo, calidad y talento la edad se queda en segundo término Hablar de Cristiano Ronaldo es sinónimo de historia de goles, de broncas con el fisco de polémicas, de dimes y diretes con respecto a esa absurda, desgastante e infame comparación de quién es el mejor en la cancha si Messi o Cristiano Él es un tipo que siempre dará de qué hablar para bien o para mal lo odiarás o lo amarás no hay más De hecho, cualquier cosa que hace o dice siempre será noticia ya sea como futbolista o el día que se retire Cristiano, así como Messi ambos serán unos cracks del fútbol mundial Y no entraremos en polémicas baratas de ver quién es mejor o quién es más sobrenatural pues el objetivo de este video no es esa vieja y desgastante historia para ganar likes o para hacer más de lo mismo sino para hablar del punto preciso sobre su retardado, ocaso y el fenómeno que ha impactado su regreso al club que lo proyectó La polémica que llegó en torno a él pues hay quien dice que a su edad ya no está para un proyecto a futuro sino para buscar protagonismo y resultados inmediatos También tomaremos un punto muy importante que obedece a la siguiente pregunta ¿Qué le sucederá al fútbol mundial cuando este jugador decida retirarse? ¿Habrá alguien a su nivel para ese entonces? Quédate porque tocaremos puntos importantes que serán de suma relevancia pensando en el futuro próximo y en lo que fue, es y será esta estrella del fútbol mundial Es por eso que hoy te presento la supermáquina y el negocio redondo que es Cristiano Ronaldo Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo te divertirás, te lo aseguro Primero que nada, este video no es para alabar a un futbolista al cual no hay necesidad de tirarle flores porque de manera inherente ya se lo ha ganado con creces una y otra vez y hay diferentes canales en esta red social que croman las pelotas bonito así que no, aquí no haremos más de lo mismo En fin, una vez aclarado el asunto vayamos al tema Cristiano sorprendió en los últimos días Primero porque se había rumorado de fuentes confiables que estaba en un dilema importante sobre una decisión puesta en la charola De Italia ya quería irse Con más de 100 goles en la Serie A una cosecha en un periodo de tiempo muy corto para ser exactos 101 goles en 134 partidos en 3 temporadas y en el rango de edad de 33 a 36 años son cifras sumamente bestiales Cristiano había salido de su zona de confort en 2018 cuando una bronca con el fisco problemas con Florentino y demás lo hicieron cambiar de aires Mucho se dice con respecto a ese tema el cual se debería de tratar con mucha atención luego de las declaraciones filtradas hace algunas semanas donde Florentino el extremo capitalista y bocón quien siempre está listo como lobo para comerse al mercado y globalizar al mundo en aras de su negocio recordando que textualmente se había referido al futbolista como un imbécil agrandado que estaba loco y enfermo porque nunca quiso comerse el mundo gracias a su potencial todo por aquella actitud donde hizo a un lado a un patrocinador de una marca de gaseosas en una conferencia de prensa en la euro y donde Cristiano simplemente le dio por su lado y no se metió en polémicas debido a esos audios por lo que solo cayó y sentenció que su historia en el club merengue había terminado eso y más ha vivido este personaje en los últimos meses donde el reflector sobra luego se habló de que el Manchester City sería el equipo que pagaría los 20 kilos a la Juventus pues dinero había de sobra con el jeque del equipo inglés sin embargo Cristiano supo entendió y revaloró las decisiones antes de tomarlas su representante iba por la lana y también por sacarlo de Italia pero había un tope muy grande los recuerdos y al final luego de una llamada el amor a la playera la grosería que pudo darse de manera significativa si llegaba al equipo rival del conjunto que le dio la oportunidad de brillar a nivel mundial y más si dentro de ese club está todavía inmerso uno de los personajes que siempre lo arropó como Sir Alex Ferguson una llamada un consejo un apunte fue la clave para que reculara porque no todo es negocio no todo es dinero como Florentino lo ha visto siempre malacostumbrando a su gente dinero con el cual nunca pudo manipular a Cristiano ya que si regresó a Manchester a casa con la gente que lo amó fue a causa de un sentimiento dando uno de los mensajes más sorpresivos en la historia del fútbol como un futbolista de la talla de Ronaldo que a pesar de su edad del dinero que puede ganar del peso que tiene en su palabra en sus acciones tuvo que escuchar analizar y entender un consejo de quien fuera según la opinión del jugador un padre y una persona muy importante para él ese mensaje es el que más gusta y el que motiva al aficionado que ve en su regreso una pequeña dosis de ilusión y esperanza luego de 12 años hay quien piensa que Cristiano Ronaldo está en su curva descendente por el tema de edad y por la cuestión competitiva duele estar en contra pero también a favor con las palabras del técnico de Liverpool quien no despotricó como tal pero fue directo y al grano y en una conferencia opinó sobre el tema de Cristiano y su regreso a la Premier League como buen alemán Klopp aseguró que su fichaje no abonaba nada al tema de desarrollo futbolístico interno pues según la teoría y el pensamiento del técnico de los Reds el Manchester United no busca tener resultados a mediano y a largo plazo contemplando que en su once en específico el ataque tendrá dos futbolistas que van de salida entre comillas en el caso de Edinson Cavani y Cristiano Ronaldo por lo que el United estaría buscando ganar títulos a la de ya sin pensar en el desarrollo de futbolistas cantera o jóvenes que puedan aportar nuevas ideas y un fútbol más fresco pero lo que desconoce o no quiso comentar el alemán es que el regreso de Cristiano no va directamente a los resultados sino darle una ropa a un futbolista que le dio todo al equipo en el que estuvo jugando obedece a eso a que no solo fue mediático sino el cierto amor al club luego la crítica llegó sobre la arrogancia que muchos le señalan cuando Cristiano se fue del Real Madrid cuando tenía 33 años dijo que a su edad muchos futbolistas terminaban jugando en Qatar o en China por la famosa curva descendente en el ciclo de vida de un futbolista hace tres años de esa declaración que le dio la vuelta al mundo por el simple hecho de ningunear a varios jugadores inclusive de talla mundial que terminaron en ese tipo de ligas criticando la falta de exigencia de ellos mismos si lo vemos de la manera más fría posible Cristiano fue realista pues en su mayoría los futbolistas terminan su ciclo en Europa de los 33 años en adelante emigrando a otras ligas de menor exigencia pero de mejor paga por ejemplo en México vemos a varios jugadores que terminan ya sea rumbo al retiro o en la MLS o en la liga de expansión muy pocos como el caso de Oribe Peralta por mencionar alguno sigue cobrando los millones en Chivas eso sí nada que ver con Cristiano ya que Peralta cobra sin jugar sin hacer algo de provecho pero el Lusitano siempre ha sido un tipo comprometido y eso es lo que también ha sido criticado ese compromiso lo convierte en un falto de mesura en una persona que habla de más en un bocasas como un tipo que está muy elevado pero bueno vayamos por partes para el apodado Penaldo se han preguntado si la realidad es cuestionable realmente sí su crítica a los jugadores que no estuvieron en otro momento mental para con su carrera termina siendo sensible para muchos pero también realista pocos futbolistas tienen la disciplina de Cristiano y hay que decirlo como es pero Cristiano siempre dará de qué hablar para bien o para mal recordemos que cuando se corrió el rumor de que sería dirigido por Pep Guardiola quien se jacta de no tener egos en el vestidor la gente lo puteó pues ¿cómo era posible que Cristiano se fuera con el equipo de enfrente? muchos abogaron a la ambición del dinero otros a su falta de empatía con la historia otros maldijeron al astro y le pidieron que reculara en su decisión Cristiano fue una vez más el villano debido a un rumor que estuvo a punto de convertirse en realidad otros lo tacharon de traidor de un tipo que no merecía tener el reconocimiento de estrella jamás en el United algunos otros simplemente dijeron que debía retirarse antes de cometer una blasfemia recordando que en efecto Cristiano es un futbolista supernatural pero recordemos y si no tenemos memoria corta si eso pasaba él no iba a ser el único en la historia que jugase en el United y en el City pues recordemos a Carlitos Tevez quien fue referente en el United e ídolo en el City a él no lo putearon tanto o a Jadon Sancho quien igual ha pasado desapercibido su historial pero es Cristiano es el tipo que da de que hablar para crear muchas veces polémicas baratas otro de los casos sobre que no todo es bueno con la llegada de CR7 al United es el bloqueo de jóvenes promesas como el caso de Mason Greenwood quien juega en su posición lo cual no es bien visto por muchos aficionados que apostaban a las nuevas piernas en el once titular o jugadores que tuvieran los minutos necesarios para poder despuntar recordando que a pesar de que el United es un equipo que gasta mucho en los mercados de fichajes también sabe exportar de alguna manera además de la guerra de egos que supuestamente empezaría en el vestidor pero la pregunta es ¿realmente Cristiano estará en el United para dividir o para ser una estrella referente en el final de su carrera? Cristiano así como Messi son los hombres récords que poco a poco van pasando de moda entre comillas y digo entre comillas porque hasta ahora no hay nadie de su calaña de su tamaño hay que ser sensatos esta generación debería de estar agraciada y bienaventurada por haber disfrutado los mejores momentos de estos dos astros que siempre se peleaban por ser los mejores pero en el caso puntual de Cristiano hay que ser muy estrictos y analizarlo con bisturí lo mejor de este jugador no son sus números ni tampoco todos los récords que ha destrozado y que muy difícilmente a corto y mediano plazo haya alguien que consiga y supere lo que ha hecho él ni Mbappé ni Haaland son capaces de hacer lo que el Lusitano y hablo de estos dos porque son los jugadores del momento y los que tratan de levantar pasiones a nivel mundial aunque no le lleguen ni a los talones lo bueno de Cristiano puede resumirse en su disciplina un tipo que a sus 36 años luce un cuerpo atlético envidiable un sujeto que se propuso ser futbolista y reconfiguró totalmente la profesión un personaje que cuidó cada detalle que construyó una carrera a base de esfuerzo y disciplina y que a diferencia de Messi Cristiano se hizo sobre la marcha mientras que el astro argentino nació con los dotes estructuras exitosas totalmente diferentes e incomparables Cristiano maduró sus ideas y las capitalizó en su físico en sus pensamientos prácticamente creó un nuevo estereotipo de futbolista dejando la vara muy alta quienes vean a este jugador solo por los números harán seguramente un análisis muy vacío pues para llegar a esos números primero se debe de analizar el cómo fue que se llegó a esas instancias para muestra solo falta indagar un poco para entender lo que estoy comentando hace 6 años en 2015 el mediocampista francés Patrick Vieira mencionó que veía en Cristiano Ronaldo el prototipo de futbolista del futuro en el foro de fútbol talks que se llevó a cabo ese año explicó que hace 20 o 30 años el futbolista jugaba de una forma totalmente diferente cosa nada novedosa pero hizo énfasis que Cristiano había aparecido justamente en ese inter entre el estilo del futbolista de finales de los noventas y en el principio del milenio donde el aspecto físico y mental son fundamentales para el crecimiento de los futbolistas donde estos serían en teoría más físicos y rápidos que técnicos como en su época donde según su opinión Zidane Berkham Figo y Henry fueron los mejores apenas en 2018 otro astro e histórico del fútbol mundial Río Ferdinand quien también es muy ferviente aficionado del portugués ya que compartió vestidor en los primeros años de Ronaldo en el United retomó la tesis de Vieira donde mencionó que Cristiano es el prototipo de jugador hecho por ordenador ya que generalmente aparece en los momentos más importantes o está programado cuando su equipo lo necesita no siempre pero generalmente lo hace o al menos es protagonista un párrafo del texto del libro aficionado yo soy fútbol escrito por Álvaro Mercado el cual ves en pantalla sustenta este punto que estás viendo sobre lo terrible que es la comparación a Cristiano y a Messi sabiendo que ambos futbolistas son el prototipo no solo del fútbol moderno sino del fútbol de ahora y quizá del futuro y donde Cristiano formó lo mejor de sí gracias a su físico y mentalidad lo cual muchos pasan desapercibida por cuestionamientos y comparaciones muy superfluas o por un desinterés generalizado cuando el United hizo oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo por 23 kilos y un pago semanal de 660 mil dólares una cantidad risible a lo que se paga actualmente por un jugador de talla internacional Wall Street cimbró al menos en sus primeras horas en la bolsa el equipo inglés sufrió una alza en sus acciones del 6% a eso se le llamó el efecto CR7 su impacto fue tal que hasta en el tema económico fue factor pero te has preguntado ¿qué pasará con el fútbol mundial cuando este jugador diga por fin adiós a las canchas? sé que es una pregunta muy trivial pero es muy compleja de contestar con argumentos claros con base al impacto de un jugador de fútbol quizá los que no entiendan de qué va esto seguramente dirán que el mundo debe seguir pero quienes ya vieron el adiós de Pelé Maradona sabrán que es una pregunta que cuenta solo con una respuesta que va a calar que va a doler y se le va a extrañar el mundo verá como uno de los más grandes astros de la última época dirá Dios y será sobre todo en el tema de comunicación un huracán que tendrá secuelas inclusive anímicas con sus fanáticos si hablamos del tema futbolístico será igual si la fanaticada morirá en vida por el adiós de su ídolo el no verle jugar o anotar probará un vasto vacío en su corazón realmente muchos no están preparados para que Cristiano diga Dios un futbolista que impuso modas estilos de zapatillas de looks de formas de vestir y aunque para muchos está lejos de irse recuerden que nada en esta vida es para siempre la afición no está preparada para ese fenómeno para esa noticia el cual ya tiene supuestamente el tiempo contado en una entrevista con Sport Bible el lusitano comentó que su adiós estaría entre los 37 y 38 años justamente cuando explicó que en el mundial de Qatar será su último que dispute con la selección es probable que después de esa fecha todo se termine pues con el United firmó por dos años y una de las cosas que hay que aplaudirle al portugués es que tiene esa seriedad para comunicar su información siendo siempre muy honesto ya que generalmente lo que dice lo termina cumpliendo esa es una de sus mayores virtudes que no solo se exige sino que también es muy serio a la hora de opinar en esa entrevista Cristiano dijo que en su caso el problema no era físico sino mental si no estás bien mentalmente entonces debes dar un paso al costado pues en los últimos cinco años se ha estado preparando en ese rubro tan difícil de decidir si Cristiano se va en el 2023 como supuestamente será entrará al club de los 37 ya que jugadores como Maradona Pelé y Cruyff decidieron a esa edad colgar los botines o quizá le reste más tiempo para llegar a los muy maduros 38 lo más importante es que terminará con broche de oro en el club donde se proyectó donde dejó plasmada su disciplina donde hizo clic no solo con la afición del United sino con todo el mundo pues pese a la crítica sobre su ego Cristiano es una voz autorizada para explicar al nuevo prototipo de futbolista que se basa en lo que hace y piensa pues pese a quien le pese el día que se vaya para siempre del fútbol dejará un vacío muy difícil de llenar pero dime Cristiano se irá del fútbol en hombros ahora que terminó en el Manchester United déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que siempre leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima